Familia, el día de hoy les vamos a mostrar la variedad de platos que podemos hacer con la carne del llama. ¿Quieren ver? Vamos. Arrancamos con la carapurca de llama. Calapurca o calapari con piedra volcánica y acompañado con charque de llama. Qué rico. A ver, ¿podemos servir uno, por favor? Justo hemos llegado en el momento clave, porque esto obviamente tiene que tener una cocción perfecta. Claro que sí. Y además de eso, el fondo de este calapurca o calapari es de largo tiempo. Es decir, desde ayer estamos con la cocción para que realmente salga un buen sabor. El Taipi es la piedra volcánica, pero a esta piedra volcánica vamos a ir acompañando con estas hierbitas aromáticas. De estas hierbitas aromáticas vamos a ir acompañando acá con charque al otro lado. Y también vamos a ir acompañando con chips de papa. Acá está. Acá están los chips de papa. Sírvanse, provechito, disfrute de su comidita. Muchísimas gracias. Oh, de llama. Sí, a comer, a comer. Provecho, provecho. Me entro hasta donde mi caserita, porque aquí hay un aroma increíble. Esto es chicharroncito. Chicharron de llama. De llama. Cero colesterol, muchas vitaminas, muchas proteínas. ¿Esto ya está en ocasión? Ya está, ya está, ya está. ¿Lo saco? Sí, sí, sí. A ver, lo vamos a sacar. Acá, acá, acá. Hay que escurrirlo bien, ¿no? Claro, así. Vamos a escurrir bien. Eso, eso. Ahí está. ¿Puedes probar una carnecita? Todo listo, listo, listo. ¿Cuál? Tú aconsejame. Porque, cuidado, te quemes. A ver. Ahí está. A ver, vamos a probar esta carnecita. Todo hecho de llama. Todo de llama. A ver. Bien sazonado, con limón, con todo comino, preparado, bien preparado, desde anoche. Qué rico, provechito. Bastante variedad de comida del llama, pero quiero que vean esto. Rico choripán del llama, ocho bolivianitos. Mi caserita, véngase, mi caserita. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bien, gracias. Bienvenida a Sabores Bolivianos. Mucho gusto, muchas gracias. Bienvenidos a ustedes, a Red Uno y a Sabores Bolivianos, acá a la Feria de Camelitos de nuestra ciudad de La Paz. Tenemos, como usted ve, hermano gatito, el choripán del llama, que es muy delicioso. Qué delicioso. ¿Podemos servir un hito? Claro que sí. En marraqueta más tradicional todavía, por favor. Gracias. Viene con tomatito, con lechuguita. Ya. Y aquí vamos a poner el choripán. El choricito. Él es mi hermano Hachamalco, que va a poner aquí. Hola, hermano Hachamalco. También tenemos nuestro fricassecito de llama, que es muy delicioso, ahí pueden apreciar, hermanos. Y a esas carnecitas, Dios mío. Bueno, mi gente, yo sigo comiendo aquí carapurca, chicharrón, fricassee, choripán, pero todo de llama. El día de hoy nos la pasamos comiendo súper rico, muy linda la gente, muy linda las caseritas, pero bueno, llegó el momento del grito. ¿Se saben del grito? ¿Sí? ¿Se lo saben? Ya, a ver, vamos, tres, dos, uno. ¿Qué queremos? Sabores Bolivianos.